Está bien, ya lo entendí, no insistiré, te has entregado otros labios, lo sé Dentro de mí no todo va bien, casi he perdido, me entera la de Tras de no pensar en ti, y luego me arrepentí Fuiste dueño de mi corazón, en el amor quizás yo me cedí Proveedor de mi inspiración, me equivoqué, no conocía de ti Te llené de risas, de mimos caricias, y hoy me doy cuenta que así no te debía amar No estarás cuando al despertar, te quiera abrazar y provocarte en un beso al amor Si es que fui yo, hiciste bien, no te preocupes si muero en dolor Traté no pensar en ti, y luego me arrepentí Fuiste dueño de mi corazón, en el amor quizás yo me cedí Proveedor de mi inspiración, me equivoqué, no conocía de ti Te llené de risas, de mimos caricias, y hoy me doy cuenta que así no te debía amar Y hoy me doy cuenta que así nunca te pude amar Más Más